El juzgado penal de Osa dictó prisión preventiva por tres meses contra dos hombres de apellido Morera y Contreras, a quienes se les sigue una causa penal por el delito de transporte de droga. Al parecer, los imputados llevaban 49 bultos que contenían 1,230 kilos de cocaína. De acuerdo con la policía administrativa, una parte de esta droga venía camuflada en suelas de calzado, hecho que tuvo lugar en aguas del Pacífico Sur costarricense, específicamente a 68 kilómetros de la costa de Cabo Matapalo, en la península de Osa, cuando se desarrollaba un patrullaje conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Fue en aguas del Pacífico Sur de nuestro país que detectaron una lancha rápida, cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga e inició la persecución y que provocó que tiraran 49 bultos al mar. Dichos bultos fueron revisados y contabilizados por los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, quienes indicaron que se trataba de 1,230 kilogramos de cocaína, distribuida en 1,200 paquetes rectangulares, cada uno pesando un kilogramo, a lo que se sumaron 60 paquetes más, con la forma de suela de zapato, cada uno con un peso de 500 gramos de dicha droga.